Música Detrás del tiempo, desde el asombro En aquel ya azul, viento prendido Entre las manos, entre los tientos Corazón feliz, estamos cantando Miel y rocío de primavera En una canción por el camino Ay corazón, ya me estoy yendo Pero ya de volver en Chacarera Cantando el río que va pidiendo Aromas al sol, un sentimiento Soy transformante, soy peregrino Caminos pa' andar, nuevos destinos Miel y rocío de primavera En una canción por el camino Ay corazón, ya me estoy yendo Pero ya de volver en Chacarera En una canción por el camino Muy buenas tardes, muchas gracias Bueno, hemos empezado con la Chacarera Que me pertenece, se llama Chacarera Del Peregrino Ahora vamos a continuar Ahora vamos a continuar también con una Chacarera Una chacarera que me pertenece Pero la letra de Ricardo Maldonado Una Chacarera que se llama Bracitos del Corazón Un pedo decherito Que me pertenece que me pertenece 조금 de un convocionado L Nunca me pertenece Inglonse Senta Sentidas con mi guitarra, porfiando suelen volver Rondando mis días, parece fallar La siesta, los carnavales, de orilla el ala robar Cantaban, reían, gente del lugar Al ritmo de chacareras, guitarras y bandoneón Tan linda bailaba, era su pasión Recuerdos van arrimando, casitas al corazón Sus ojos, sus besos, mi primer amor Con las palabras del alma, entibiadas por el sol Juramos amarnos sin decir adiós Llegaban las serenatas con ese viejo cantor Sacaba del pecho copritas de amor Cosas lindas del pasado, jamás se podrán borrar Amores, los bailes que no volverán Recuerdos van arrimando, casitas al corazón Sus ojos, sus besos, mi primer amor Muchas gracias Seguimos con otra chacarera que me pertenece también Chacarera soy Desde tu mirar, los recuerdos se hacen luz en mí De poder volar y ser un misterio mi vivir Desde tu ilusión, de tu sueño, desde tu sentir Huele la tierra, tu sol, tu silencio, tu elixir Dame corazón, dame fuego, dame tu pasión Solo al ver tu luz brillar, me acaricia tu perdón En la carrera voy, al encuentro hacia tu interior Cantando a la luz del sol, cantale a tu corazón De tu vientre soy, soy semilla, soy el pan tu sol En algún galmina en flor, sos aroma en mi canción Canto pa' decir, para ver y para recordar Para no olvidar jamás, tu saber, tu caminar Bajo la oración, en los versos, en tu intención Un silencio en el umbral, en las bellas del amor Chacarera voy, al encuentro hacia tu interior Cantando a la luz del sol, cantale a tu corazón Muchas gracias Vamos con la chacarera que hemos compuesto con un amigo de Córdoba De Villas Casubi, precisamente Él se llama Jorge del Col Y es un amante de Santiago Vestero, de Quichua, Quichuista Y corto B, ¿no? Y hemos compuesto esta chacarera que habla sobre la defensa de nuestro monte La defensa de nuestra tierra, ¿no? De los que nos pertenece, de la naturaleza Abriendo venas del monte Va el hombre en su maquinaria Arrasando flor y fruto Sobre un regazo de savia Por sembrar nuestra avaricia Se nos marcha el mañana Hacia el rumbo de un desierto Sin eco de ave y carna Gira el hombre en su arrogancia Sin amar la madre tierra La prende del indio sabio Que vive en paz con ella Los que monte pan volteando Con el hacha del dinero No podrán comprar la sombra Cuando el sol queme su señor Es sangre marrón la astilla Que vuelve a fugaz del árbol Carne madura del tiempo Llorando sueños quebrados No hagamos de una cultura Solo penas de un destierro Porque el monte lleva auroras Obijando al lugareño Florece junto a sus miedos Un cielo verde en las rondas Los hijos que dan sus ramas Aguardan la nueva aurora Los que monte pan volteando Con el hacha del dinero No podrán comprar la sombra Cuando el sol queme su sueño Muchas gracias ¡Gracias! 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 Se nubla el cielo Viene la lluvia Alzan sus brazos Los montes de secos Leguas cansadas Huellas profundas Caminos largos Sin vuelta me alejo Leguas cansadas Huellas profundas Huellas profundas Caminos largos Sin vuelta me alejo Muere la vida Del caminante Hastros y huellas Perdido lamento ¿Dónde te encuentro? Samba querida Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas A darme tu acento ¿Dónde te encuentro? Samba querida Quiero que vuelvas A darme tu acento ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a hacer una chacarera también me pertenece de compuesto para mi viejita que ahora no está en este plano físico se llama El Camino de tu Estrella ¡Gracias! 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 A dónde vas los pensamientos llevarán como un suspiro en la eternidad ¿Dónde vas? Aquel silencio brillará Serás la luz que palpitará Serás la luz que palpitará ¿A dónde vas? La vida sobre la tierra Entre tus sueños te vivirá Entre tus sueños ¿Dónde vas? Con mucho pelo al desandar Perdón, perdón ¿A dónde vas? Dibujarás en tu ilusión Algún destino revelado Algún destino revelado ¿A dónde vas? El universo lo sabrá En ocho soles reflejará En ocho soles reflejará ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A tu conciencia lo llevarás Y tus recuerdos revivirás Y tus recuerdos ¿A dónde vas? Los corazones se miran Como un reflejo al desandar Como un reflejo al desandar Música Muchas gracias, y perdonen las lágrimas derramadas. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Y es que hay división de más. ¿Qué hacemos, en el98 de.Aquí, en el98 de.Aquí, en el98. Lenafortas, RenataTheQui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!